Hola, hola, hola a todos. Allá también arriba en los balcos. Y en este lado, para que nos vean a la cámara, para que nos vean completamente. Ana, ¿qué te parece el estadio, el grupo que venía en México? ¿Cómo te sientes de llegar a la rayada de Puerto Rico? Bueno, me siento súper contenta de estar en ese club. Es un club que merece todos los objetivos deportivos, merece victoria, merece ganar. Y para mí, es una ilusión empezar este torneo. Hacerlo en este escenario es increíble. Creo que es una oficina de los padres, no solo de la de Puerto Rico, sino del mundo, y tener la posibilidad de estar acá en su sueño. Así que gracias a todos por estar. Gracias por habernos invitado, que les quiero poder. Gracias a todos. ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Para la luz que dice el mejor estadio del mundo! ¡Pilarlo que sí, el estadio de UBA! Y ahora, ¡vámonos con nuestro tercer refuerzo, y la rayada de Puerto Rico, que se siente ese año, que se sienta en la vida, porque nos acompaña una jugadora de Andresa, que viene de Atlántico, de Madrid. Tres veces jugadista y su campeona en la Copa del Mundo de Francia en 2019. Participó en dos de Eurocopas y en los nuevos políticos de Tokio 2020. Campeona de la Copa Alcárez en el 2018. Dominada a la mejor conquista de París en Bajo en el 2019. Tres veces campeona de la de la Bici en una sobrecopa y otra más de la Copa de la Reina. ¡En España! ¡Bienvenida a las Arranchadas, ¡Bienvenida a José! ¡Que se pierdan un aplauso! ¡Ven, queremos escucharte! ¡Ya saludamos a la cámara! ¡Despérenme, salúen a Mel! ¡Eso! ¡Bienvenida a los Arranchadas, ¡Bienvenida a las Arranchadas! ¡Bienvenida a los Arranchadas, ¡Para escucharte! ¡Porque una de las preguntas que más nos hicieron llegar de las aficionadas y aficionados de los Arranchadas en el terreno es ¿cómo te han recibido tus compañeras aquí en el terreno? Pues ha sido increíble, uno de los días más felices de mi vida, además como más ha sido tan amable, tan respiro con los brazos abiertos y eso además tengo muchísimas ganas de empezar a jugar en este estadio tan bonito. Solo que os puedo asegurar que voy a avanzar 200% cada partido y mi rumbo aquí lo vamos a intentar caer, entregar los mítulos. Oye, Oti, una pregunta odinada, una pregunta odinada, Oti, Oti quiere preguntarle si ya comieron carnitas asadas. Sí. ¿Gusto? A la mitad de este lado, carnitas asadas. Todavía no, pero a mí me ha pasado como las asociamos por lo que yo creo que sí. Tal vez hoy por el momento en que nos presentamos con la carnitas asadas. ¿Aralu, ya comiste asadas? ¿Ara, certificaciones? ¿Quién, quién me ha servido una carnitas asada? ¿Quién se llama la carnitas asada? A los vecinos vamos a invitar. Eso es la certeza que tenemos en estos momentos porque nuestros esfuerzos vamos a ir pasando de este lado, vamos a irnos a irnos a desmirar. Porque, ¿ves, Monti? Aquí tenemos unos regalos para la visión como de esta herida para que haya un jersey autobranqueado por nuestro regreso ¿Quién quiere un jersey autobranqueado? ¿Quién quiere camisa? ¿Quién quiere gorra? ¡Ese notic! ¡Los al塚! ¡Los al塚! ¡Los al塚! ¡Los al塚! ¡Donde sería todo el fiel vamos a orientar al塚! ¡Los al塚! ¡Gracias!